Saludos gente excelente, ¿cómo están? ¿qué tal? Espero que bien. El mes de la mujer, vamos a hacer un especial, vamos a hablar de cuatro superhéroes, féminas, muy queridas, muy recordadas. Vamos a empezar con la mujer biónica, una serie bastante antigua, ella era novia de Steve Austin y no estamos hablando de Stone Cold Steve Austin, ese no, olvídense de ese. Entonces, estamos hablando del hombre nuclear, en algunas series lo llamaron el hombre de los 6 millones de dólares. ¿Qué hacía la mujer biónica? Bueno, era una tenista profesional, aparte le gustaba la docencia y en esas prácticas de paracaidismo tuvo un accidente mortal, pero la ciencia ya estaba avanzando y hacen una restauración de su cuerpo, la vuelven un cyborg, le cambian el oído y le ponen un oído ultra sencillo, más sensible, más sensible que el oído de un perro. El brazo derecho, brazo biónico y ambas piernas. Ella era una mujer con una superfuerza, por estas piernas que ella tenía, podía correr a la velocidad de un vehículo, podía dar saltos. Estos extremadamente altos, con su brazo derecho, levantar cosas como si no pesaran nada. Hay una escena bastante interesante, donde ella no tiene un abrelata y con las uñas abre la lata de atún. Era una mujer extraordinaria. Fue tanta la acogida, los productores y directores creyeron en terminar la serie dándola por muerta. Pero el cuerpo de Jamie rechazó las partes biónicas. Es decir, que ella no se había acoplado a las prótesis que le habían puesto, pero fue tanta la petición en las cartas, las solicitudes en aquellos tiempos para que la mujer biónica continúe con su serie. Entonces, en vista de las insistencias del público, deciden seguir con la temporada. Por favor, déjame intentarlo. Utilizando una revolucionaria técnica criogénica, Michael logró salvar a Jamie. Y se inventan de que no habían muerto, sino que ya comienzan a mencionar la criogenia. ¿Cuál era una de las labores que ella realizaba? Ella, aparte de las misiones heroicas que tenía para el gobierno, quienes fueron los que hicieron esta invención con su cuerpo, era la docencia. Y justamente le toca dar clases en un curso hiper que complicado. Muchachos inquietos, insolentes, irrespetuosos, que ya habían perdido varios docentes, ya se habían renunciado. No podían con ese curso. Ella, cuando le dan el cargo, dice, no se preocupen, yo sabré qué hacer con ellos. Entonces, los chiquitos comienzan allí a hacerle la vida imposible y hasta le lanzan por ahí un papel, la tratan de... Pero ella no, ella mantuvo su profesionalismo. Y les dijo a ellos que quería ser su docente, que había venido para quedarse. Esos son los ámbitos en los cuales las mujeres tienen una gran fuerza, como es el ámbito de la educación, donde ellas van a recordar que la mayoría han sido docentes, que la mayoría son maestras, que la mayoría están enseñando en las aulas, son personas del sexo femenino. Donde las mujeres tienen ya su lugar, donde las mujeres han logrado sitiar, donde las mujeres han sido las que han guiado a los que ahora somos profesionales, nuestras maestras. ¡Suscríbete al canal!